Tras las marchas que se registraron el pasado 13 de noviembre en apoyo al INE, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, estableció que era el momento idóneo para trabajar en la creación de un mecanismo ciudadano en donde se promuevan y escojan a personas que puedan ser tomados en cuenta por los partidos políticos para participar en comicios electorales. Aquí se va a dar un asunto en el que los clasificados podrán tener simpatías por uno o más partidos políticos o habrá partidos políticos que tengan interés en ellos y se da una especie de entendimiento pero es sobre de la mesa, no por debajo de la mesa como hasta ahora siempre ha sucedido. Así que esto podría ser la base para coaliciones políticas electorales transparentes donde la gente sepa de dónde y cómo salieron los candidatos y candidatas. Bajo el nombre de Comité Cívico Ciudadano de Baja California, el reconocido militante de Acción Nacional plantea formalizar una asociación civil sin distintos partidistas para preseleccionar a los mejores prospectos que se interesen en convertirse en candidatos. Los partidos lamentablemente siempre han actuado de una forma cerrada porque controlan sus propios intereses, lo hacen con sus propios militantes incluso porque nunca tienen padrones transparentes entonces mucho menos asambleas confiables y esto ha sido porque de alguna manera u otra de formas a veces muy competidas o hasta agresivas entre ellos mismos dentro de los partidos políticos tienen fricciones a veces hasta han sucedido algunos hechos de violencia por el control del poder dentro de los partidos políticos y eso pues no es una manera constructiva, es una forma diría yo feudal de cómo buscar controlar el poder. Así que nuestras instituciones nacionales desde siempre han vivido bajo esas maneras que gradualmente se han ido civilizando, vamos a decir pero ahora cuando vi lo de la marcha del día 13 de noviembre, dije ah caray el trabajo que hemos venido haciendo aquí en Baja California para encontrar estas formas de clasificar a hombres y mujeres para ver quiénes son las y los mejores, pues se complementa como una buena herramienta para ese deseo de certidumbre, de certeza de que por primera vez verdaderamente se respete a las instituciones. El proyecto es promovido en todo el estado y se planea que en enero ya se tenga una estructura y la formalidad legal necesaria para poder incidir en las próximas elecciones. Para RCN 1470 Uniradio Informa, soy Luis Guillermo Parra.